Saludos, colegas jurídicos. Soy tu compañero y amigo, el maestro José Manuel Saucedo, desde el corazón de Tlalnepantla, Estado de México. En Saucedo Jurídico y Cursos CE-CAP hemos creado más que un despacho de abogados. Hemos construido una comunidad apasionada por el derecho y el aprendizaje, y hoy quiero invitarte a formar parte de algo excepcional. Desde un lugar de La Mancha, ofrecemos servicios legales de excelencia. Nuestro despacho no sólo es un lugar de consultoría, sino también un centro de conocimiento, el epicentro de Saucedo Jurídico y Cursos CE-CAP. Pero aquí no termina la historia. Queremos invitarte a unirte a nuestras alianzas estratégicas, una oportunidad única para crecer juntos. Imagina trabajar codo a codo con un equipo comprometido, compartiendo conocimientos y ampliando nuestras capacidades. No lo pienses más. Llama ya y descubre cómo nuestras alianzas estratégicas pueden llevar tu práctica legal al siguiente nivel. En Saucedo Jurídico, no sólo creemos en el derecho, creemos en el poder de la colaboración. Llámanos ahora. Estamos listos para escribir juntos el próximo capítulo de éxito en el mundo legal. Te esperamos con los brazos abiertos en Saucedo Jurídico y Cursos CE-CAP.